El actual entramado urbano de la ciudad de Cienfuegos se desarrolló a partir de las primeras 12 calles trazadas poco después de la fundación de la villa. El colono Félix Puyón fue el encargado de medir y marcar los límites de cinco manzanas, tomadas de norte a sur y otras cinco de este a oeste, a partir de un árbol de majagua ubicado en la manzana central que se destinó a Plaza de Armas. Por el oriente, el límite citadino estaba acotado por la calle de Santa Elena, a la que seguían en dirección a Occidente, Santa Cruz, San Carlos, San Fernando, la calle del Carmen o Arguelles y Santa Clara, que era la última. De norte a sur se orientaban Rutiner, De Cluet, Santa Isabel, Merlín, Bullón y Velasco en ese orden. Entonces era costumbre generalizada dar a las calles el nombre de un santo, una iglesia, un árbol característico, un vecino distinguido, un establecimiento o un suceso ocurrido en ellas, de manera que fueran identificadas sin mucho esfuerzo. A esa tradición se atuvieron las primeras 12 calles proyectadas para la villa de Fernandina de Jagua, que mantienen en su mayoría los nombres que le otorgaran los fundadores. Gracias por ver el video.